Quality Engines, elestímulo.com, presenta. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de análisis venezolano. Su anfitrión, quien les habla, Omar Lugo, junto con nuestros invitados, abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta ocasión le damos la bienvenida a Gente Talentosa, a dos jóvenes artistas plásticos venezolanos de proyección internacional. Ellos son Janet Moretti y Gustavo Fernández, quienes forman parte de un movimiento artístico que busca proyectar su creación más allá de cualquier frontera. Muchas gracias, bienvenidos al espacio. Encantada, gracias por estar aquí. Un placer verlos por acá y además llevarle pues a nuestra audiencia otra visión de lo que hace la gente creadora, no solamente en Venezuela, sino internacionalmente. Soy de los que creo que el arte no tiene fronteras, como no debe tener fronteras la creación, la creatividad artística. Me gustaría hablar un poco de ustedes y presentar algo de sus obras para nuestra audiencia. Janet Moretti, ella incursionó en el mundo del arte desde los cuatro años de edad. Ha explorado numerosas técnicas como la serigrafía, el grabado, el acrílico, la acuarela, los pasteles, el óleo, el asfalto, el asfalto, fíjate tú, fíjate tú y las técnicas místicas. Y ella incursionó entre 1989 y 1993 en el diseño gráfico en el Instituto Newman de Venezuela y está aquí junto con Fernando porque forman parte del movimiento artístico Los Más Buscados y Bien Hallados. Una exposición que se llama Dualidad, en la que exponen todas las facetas del ser humano. Es un trabajo interesantísimo del cual vamos a explicar un poco más adelante porque tiene que ver con la nueva forma de incursionar en esa faceta que ustedes me referían, esa parte emotiva de cómo el arte puede ligarse con los aspectos psicológicos de personas que no necesariamente son artistas, reconocidos desde el comienzo. Pero vamos a hablar de Gustavo. Gustavo Fernández dice que se recuerda dibujado en el piso particularmente. Y sigue dibujando en el piso. Y su hobby toda la vida fue paralelo a la carrera de diseñador gráfico hasta el día que decidió hacer solo lo que le apasionaba y lo hacía feliz. Lo inspira todo, la vida al poder transmitir un mensaje, una emoción, un sentimiento. Estudió la Kábala. Es un tema interesantísimo para la creación. Utiliza la simbología de los 72 nombres de Dios en la mayoría de sus piezas. Amor incondicional, certeza absoluta, prosperidad, protección. Combinaciones que ofrecen una conexión con la corriente espiritual que fluye a través del mundo. Transmitir, más allá del color y las palabras, una energía. Después vamos a hablar un poquito más de estas biografías porque nos faltan cosas que comentar de ambos. Pero es interesante abordar con ustedes esa proyección internacional. Háblenos de esa exposición, de esa colectiva entre dos. ¿Quién comienza? Bueno, fuimos invitados por Laboratorio of Dreams en Barcelona. Es un laboratorio de soporte terapéutico donde ayudan a las personas a encontrar realmente la esencia de quienes son y cómo pueden desarrollarse y estar en esa parte creativa. Entonces, bajo la filosofía de que el arte es sana, ellos están cumpliendo 10 años de su existencia. Entonces, parte de esa celebración sacaron este proyecto que empezó como un proyecto, pero se está convirtiendo en un movimiento artístico, los más buscados. Entonces, están seleccionando artistas, en nuestro caso venezolanos, pero realmente es de todas partes del mundo, donde en lo que los artistas expresen en sus obras esa parte de la emoción del ser humano. O sea, que hay un poco más, hay otros artistas que de repente se quedan en los paisajes, en algo más, el paisajismo, pero nosotros siempre tendemos a llevar un mensaje sobre el ser humano como tal. Entonces, en este caso, desarrollamos nuestra exposición juntos. ¿Cómo es eso de que el arte es sana? ¿Sana de qué? El arte te pone a reflexionar, te toca todos esos botones y te baja la brequera y te resetea el sistema en cualquier momento, dependiendo de la obra que estás viendo. ¿Pero sana al artista o al espectador también? A los dos, a ambos. Haciendo esta colectiva con Janet, a mí se me bajó la brequera como tres veces, porque me di cuenta que yo mismo me autocensuraba. Y yo decía, no, no voy a poner esto, está muy fuerte. Y yo, pero bueno, ¿quién me está censurando a mí? Claro que lo voy a poner. Y ya veré cuál es la reacción del público. Porque tiene un mensaje y tiene un mensaje, no que lo ves en la obra y bueno, oye, qué fuerte está eso, sino que te lo llevas para tu casa. ¿Por qué yo sigo etiquetando a la gente? ¿Por qué yo juzgo tanto? Entonces tengo una obra que va de eso, del poder de la palabra también. Menos palabras y más acciones. Entonces es eso representado con mi arte y con mi técnica. Y siempre buscando ser una mejor versión de ti. O sea, yo quiero sacar la mejor versión de los espectadores. Que hay ahí adentro, encerrado, que puedo sacar. ¿Y quién podrá sanarse también con esa obra de ustedes? ¿Quién la va a poder ver? ¿En cuáles ciudades va a llegar la exposición? Bueno, estamos abriendo, abrimos en Barcelona en agosto. Pero vamos a hacer un preview acá en Venezuela porque queremos compartirlo con todos los venezolanos. Pero de ahí va a distintas ciudades. Entonces tenemos ciudades pautadas como Berlín, Sicilia, Torino, en Europa, en Estados Unidos también tenemos ciudades pautadas Miami, Washington, Atlanta. Entonces ahorita se está trabajando todas las distintas sedes. Entonces la idea es eso, es empezar a ir abriendo plazas para otros artistas también en este movimiento donde puedes expresar el arte libremente y te puedes enfrentar. O sea, como dijo Gustavo, uno se va enfrentando, esto lo hago, esto no es. Y te das cuenta que uno no es tan flexible ni tan libre, aunque seamos artistas, que está ese esquema, esa etiqueta de que uno es libre. Y entonces nada, y el espectador también puede empezar a ver y darse cuenta de que está bien tener ciertos contrastes, está bien hacer las paces con uno mismo de esas luces y sombras que tenemos. Dicen que el arte tradicionalmente, la creación en general, se alimenta de esas contradicciones, de esa pugna. Hay quien lo simboliza tradicionalmente entre el bien y el mal, que son las dos referencias, digamos son las básicas, las clásicas, las películas de Hollywood y de los diseños infantiles y todo eso. Pero en el caso de ustedes como creadores, trabajen con un matiz de varios tonos. Totalmente, usamos muchos tonos de grises ahí en ese matiz, no hay bien y mal, sino más bien, creo que el mensaje final, después de que se vean las obras, eso es hacer las paces en esos grises. O sea, que tenemos nuestras luces, nuestras sombras y hay todos estos matices y que podemos, nosotros como artistas y las personas que vean la obra, que compartan con ellas, llegan a ese punto de reflexión que está bien tener esas contradicciones en la vida. Y las tenemos, realmente a la final las tenemos. Y que nadie es radical en la vida, no es negro o blanco. Y que nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. De eso estamos convencidos nosotros como artistas, no sé, vamos a tratar de llevar ese mensaje. Y que está bien, está bien mientras no te quedes pegado en uno de los dos lados, porque si te quedas completamente malo y si te quedas completamente bueno, también te vuelves víctima. Entonces tienes que tener un equilibrio entre el dador y el receptor. Tal vez sin el caso del malo, sin hacerle daño a los otros, sea la clave. Bueno, yo, englobamos malo como sentimientos también, de repente somos malos. Que sientas la ira en algún momento. Tener rabia, porque tú puedes ser muy bueno, pero te pasa una situación en algún momento y explotas y después te sientes muy mal porque hubo un cortocircuito en tu energía. Pero es válido tener esa reacción, porque uno tampoco es de goma, uno es humano. Vamos a ampliar sobre esa dualidad del ser en el próximo bloque, si les parece. Vamos a una breve pausa, porque me gustaría pasearnos un poco sobre esa realidad que ustedes, como todas las personas en general, los artistas tienen una percepción particular, ven hoy día. No solamente en Venezuela, sino en el exterior, donde parece que los malos están ganando algunas partidas. Eso parece, pero no. Conversamos con Janeth Moretti y Gustavo Fernández, artistas plásticos venezolanos de proyección internacional. Esto es Análisis Venezolano, regresaremos en breve con ustedes. Análisis Venezolano, regresamos en breve. Análisis Venezolano, regresamos en breve. Baracars.com, arroba Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral, disfrute 7 obras breves y artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo 5 dólares. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral. Dronic Solutions, tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest, 72 Avenida Doral. Dronic Solutions, vanguardia tecnológica. Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions, trae a Miami Té para Tres. Un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¡Sí, está mal! ¡Sí! ¡Toma lo perdido! ¡Toma lo perdido! ¡Toma lo perdido! ¡Te vas a matar con el teatro! ¡Ahora! ¡Ahora! Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. Té para Tres, a partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. ¡Los esperamos!